¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sabadija estúpida! ¡Nah, ya! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Ormá! Yo me encargaré de matarlos. ¡Háganlo sufrir, muchachos! El Gran Printer va a tener el honor. ¡Usa el aporte, que ya no tienes más trucos! ¡Háganlo sufrir! ¡Háganlo sufrir! ¡Háganlo sufrir! ¡Todo sufrir! ¡Todo sufrir! ¡No, eso no puede ser! ¡Eso es imposible! ¡Usa el aporte, que ya no tienes más trucos! ¡No peleas, comodores, eh! ¡Aquí estoy! ¡No puedo, bro! ¡No, eso no puede ser! ¡No será quien te extermine una vez por todas! ¡No, eso no se puede ser! ¡No, eso no puede ser! ¡No, eso no puede ser! ¡No! ¡No, eso no puede ser! ¡No, eso no es el aporte de mi alma! ¿Qué quieres, no? ¡Deténganlo, por favor! ¡Yo me encargaré de aquí! ¡Elimina! ¡Ja! ¡Ya no es conmigo! ¡Muy bien! ¡Ya no es conmigo! Parece ser que esta pelea no será nada fácil ¡Yo me encargaré de empantarlo! ¡Háganlo a sufrir, muchachos! ¡El Gran Príncipe va a tener en el mismo nivel! ¡Eres un menino! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Ahí no puedo soportarlo! ¡Eres un menino! ¡Es un menino! ¡Otras punta con este planeta! ¡Ahí no puedo soportarlo! ¡Ahí no puedo soportarlo! ¡El Gran Príncipe va a tener en el mismo nivel! ¡Oh! ¡Ahí no puedo soportarlo! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Aquí estoy! ¡Mujas que nos pelean! ¡No! ¡Vas a morir, idiota! ¡No! ¡Tienes que morir en mis manos! ¡Acomodé nunca! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Eres natural! ¡No! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡No! ¡Tienes que morir en mis manos! ¡Acomodé nunca! ¡Ese es todo tu favor! ¡Utiliza tu tenacidad! ¡Tienes que morir en mis manos! ¡Acomodé nunca! ¡Acomodé nunca! ¡Acomodé nunca! ¡Tú serías el más fuerte! ¡Si el Gran Freezer no existiera!